De las últimas temporadas levantado en la máquina Simon James hace un poco el danse Mientras tanto, volvemos al loter atrás, al loter del líder que está a más de 5 minutos de diferencia de los punteros Están los colombianos al frente, recibiendo instrucciones, Egan Bernal, Nairo incrustadito allí En una tercera posición y me noto un cansancio por allá, cuida todos, Kiki abre la boca El que los lleva en el paso es Iván Sosa, aquí están los colombianos adelante, en el medio y atrás En todos lados hay colombianos El cacique de Fusagasuka, este es de Pasca, no, de Pasca, ahí cerquita Fusa Hay uno de Pasca y uno de Pesca, uno de Pesca delante y otro de Pesca atrás o al contrario Sí, de acuerdo, este idioma nuestro, estas acrobacias que hay que hacer con el idioma Pesca, Pesca, Superman Se puso dura la cuesta, se arranca Simon, la esperábamos, aquí viene el latigazo del corredor Igles viene a buscarlo, la patrulla se lanza, Daniel Martínez de ninguna manera lo vamos a dejar ir Un kilómetro, 900 metros, y él también, le pasa lo mismo, mira hacia atrás y dice Pero quién me quita de encima estos colombianos, por Dios Hay Daniel para rato, hay Daniel para rato, aguantó el paso del británico y a ver si Superman llega de atrás Superman va a llegar, va a llegar, Simon Jey los tiene adobinados con la mirada Se abre un poco, hace libre sobre la máquina, le permite paso, se quitaron a Nico, creo Que el peligroso es Ed, y Simon Jey en otro lenguaje que interpretamos Aquí dice, bueno por lo menos nos quitamos este de encima Vamos a ver un sprint de escaladores, en plena llegada a Turín y hay dos colombianos ¿Cuál tendrá más punta de velocidad? Puede ser la pregunta, pero va a volver a llegar Ed Vuelve el otro, al que le están dando con un tubo en la cabeza y no se ve ¿Te acordás de la llegada en Palmas cuando se quedaron Miguel Ángel y Sosa? Hit de velocidad en todo lo alto de la montaña Aquí se podría dar lo mismo, Gilbert aguanta, hay que tener el cronómetro para Gilbert Porque podría ser líder por poco tiempo, pero podría todavía conservar el liderato de la carrera Y atrás están todos los favoritos, juntitos, está Quintana, está Bernal, está Kwiatowski El que no está es Kjelderman, que hace rato frunció, se quedó, atención, el líder sufriendo Kwiatowski sufre, la responsabilidad para que lleve el piano va a ser de Egan Bernal, apareció la nieve Atención que se quedó Kwiatowski, está sufriendo, Egan se queda adelante, atención, podría ser líder Egan Si descuenta el tiempo sobre Philippe Dilbert ¡Oh, la, la! Esto va a ser barrida y mesa limpia, Zacarín en solitario Va a buscar esa rueda Kwiatowski, a ver si lo lleva el ruso, el del Catucha un poco Allá, arriba donde está Domenico Pozovivo, cerrando ese grupito, ese moño de corredores Que se hervó con Egan Bernal, con Iván Ramiro, es que tiene mucha gente El Sky para responder, se le muere un polaco y aparece ¡Oy, atacó a Eded, atacó a Eded desde atrás, nos vamos para los últimos 1300 metros! ¡Que lo había dicho! Simon J dijo, el peligroso es ese del Cofiris ¡Hay que molerlo como sea! Un kilómetro, 300 metros, vuelve Nico A atacar, abriendo la boca, mordiendo el manudrio Me dice el flaco Bullos, me escribe por acá, me dice Esta es la partitura, el libreto que necesitamos para Giro, Tour y Vuelta Los colombianos protagonistas en todos los niveles Se paraliza el país, no trabajamos durante las carreras grandes Con tres semanas para cada una Pedimos día cívico para cada día Para la gran montaña, vuelven los cuatro y se juntan ¡Qué maravilloso ciclismo el que estamos viendo! Hacemos una pollita, debe estar la gente en la casa ¿A quién le voy? Ah Yo me voy con Daniel Pero mirá que frunció Kwiatkowski, ¿no? El polaco campeón del mundo En el 2014, el campeón nacional de Polonia Tira de cualquier manera el termo a la orilla del camino Tratando de quedar más liviano Y ahora es el colombiano El que se viene Daniel A ver, dándole piolo, piolo Este es el hombre El periodista de Colombia, Daniel Martínez Sacando diferencia Y este se va Este sí se va Queda un kilómetro para la meta El muchacho de Soacha Se viene Miguel Ángel A esculpir la obra maestra de hoy, señoras y señores El 1 y 2 de Colombia Jace trata de reaccionar Pero no le aguanta Vamos a entrar al último kilómetro Con duelo de colombianos por la etapa El inglés tiene un estilo que no lo desproporciona sobre la máquina No se desarma Conserva cierta lucidez y compostura Sobre el frágil marco de su bicicleta Y va a volver Este Jace es muy duro rival Por Dios Va a volver a conectar con los dos Pero se va a ir Superman Y se va a abrir Que se abra Se abre la puerta De los sustos Superman y Martínez Los dos colombianos 12, 8, 9 segundos Sobre Jace Que trata de reaccionar Final dramático Puede ser Etapa y liderato Para Colombia Hoy en la parís Eso lo tiene usted En su cronómetro No lo va a cantar a tiempo Porque puede llevar Segan Bernal La camiseta amarilla En el día de hoy Y la etapa está entre Daniel Martínez Segan Bernal Pero no descartemos Este inglesito Que mire usted Va regulando el paso No se desespera No cambia de ritmo Va a volver a llegar A la punta Pero no sé si le alcance La cancha Daniel Martínez Apenas llegue Tiene que pegarle Otra sacudida Otro rindazo Otro latigazo Al corredor inglés Que nos deja en su empeño De llegar hasta la dupla De los colombianos Daniel Martínez 22 años apenas Fue quinto En la contrarreloj Individual plana Y hoy podría Podría llevarse la victoria En la etapa reina En la etapa de escalada Aunque Jace no se entrega No Mientras el hermano También hace fiestas Por allí Arrancó Daniel En la tirreno Adriático Acelerón De Daniel Martínez Y ahí es donde El inglés dice No, ahí si no puedo llegar Hasta aquí llegué Ni alcanza el aire Miguel Ángel López A la rueda El ganador de la etapa Puede ser el El de la Astana Que viene a rueda Que etapa memorable La que estamos viviendo Daniel Martínez Se conserva al frente Doblando las últimas curvas Entra en zona de baranda Ya están en las barandas Martínez por delante Superman desde atrás Jace no llegó Colombia, Colombia Por el 1 y 2 Se queda Superman Que fuerza tiene Daniel Se va en solitario Saca dos Trae el máquina No cree nadie No mira hacia atrás El pura sangre Con rabia Mordiendo el barudio Se la llevó Daniel El de Cundinamarca Segundo Superman López En la segunda casilla El de Boyacá Colombia es grande